Hoy vamos a probar el clásico juego de Ben 10 para Play 2, lanzado en el año 2007. Al comienzo de la historia, vemos a Ben roncando. Aparece un bicho que nos chupa la energía de Love Matrix y nos roba a los aliens. Lo intentamos usar, quise esa cara, boludo. Y no funciona. ¿Qué carajo? En este juego te ponían las estadísticas de los enemigos, para ver que tan fuertes eran. Lo mato sin transformaciones, pa. Avanzamos por más zonas. Pará, así no es. Usamos al de fuego, matamos más robotitos de estos. Hacemos tremendo parkour para conseguir un coleccionable. El 4 brazos, pa. ¿Se viene el primer jefe? Ah, bueno, todavía no. Si llenamos la barra de vida amarilla que está debajo de la vida, nos dan nuevas técnicas. Está bueno. Se cayó solo el robot ese. Ahora sí, pa. Le quemamos la mano. Me traspasó, what the fuck. Y se viene el momento God of War. Recuperamos la primera pieza de Love Matrix. Nos dieron a XLR8. Bueno, ese que se mueve rápido. Qué sé yo, cómo se llama. Eh, el sable oscuro de Mandalorian. Le damos un par de golpes. O bueno, patadas en este caso. Poniendo solo la punta de la piedra, ya podemos activar la rampa. Che, igual el jarrón ese no se rompe con nada, qué onda. Conseguimos el Kaioken. Aparecieron los jefes de Dark Souls. Facilito, interrogamos al pibe este. Me encanta la mecánica de cubrirse. No importa si te pega en la espalda, que te defendes igual. Estoy sintiendo este juego un poco repetitivo. No paran de salir enemigos una y otra vez. Bueno, por lo menos hay algunos puzzles. No me quejo. Llegamos al siguiente jefe. Lo reventamos. Pero se escapa en su robot gigante. La cara que pone el pibe. Se viene peleita con el de la máscara. Pero esta vez en modo mecha. Lo electrocutamos. De vuelta. Esquivamos el láser caminando. Otra vez cinemática estilo God of War. Y lo vencemos. Con eso conseguimos a Cannonbolt. El mejor PJ del juego, sin duda. Volvemos al primer nivel para conseguir el coleccionable. Los cago a palo. No, re duro el abuelo Max. Aparece Kane Eleven y una larva. Este personaje me encanta. El sonido de cuando va girando. Y como camina también. Increíble. Tengo que parar de hacer esto. Secuestran a nuestro abuelo. Y tenemos que ir a salvarlo. Guau. Altas mecánicas. ¿No estará muy oculto ese coleccionable? Mirá Gwen. ¿Qué hace, boludo? Fua, sabe hacer parkour también. Desbloqueamos el tornado. No, ya está. Rompí el juego. WTF. Apareció de la nada el perro. No, da el tomido ese bicho. Me encanta. Encontramos al abuelo Max. Y tenemos que pelear contra Kevin Eleven. Con el tornado lo reventamos. Listo. La cara de Max, amigo. Re impaciente. Mirá, Caterpie. Pará, casi me mato. Ojo con el pinche. Vamos a probarlo a ver qué pasa. Bien, bien. Más o menos lo que esperaba. Bué. Te caes re fácil acá. Vamos caminando tranqui. No vaya a ser que me caiga de vuelta. El mejor PJ del juego. Pará, pinche de mierda. ¿Cómo odio estas cosas, boludo? Fua, se salió de la cámara y todo. A ver eso. Guau, épico. Es re fea esa cosa. Le pegamos con Cannon Bolt. Rompemos los huevitos estos. Y lo vencemos. Conseguimos otro cristal. Y desbloqueamos a Willbine. O el plantera de Terraria. Ojo Star Wars. Mirá, Vilgax. Ese seguro es el jefe final. Está bueno este PJ. Pero aguante Cannon Bolt, papá. Ese grito. Epa, hay física de balanceo. Piola. Peleamos contra unos lobos. Nos balanceamos un toque por las enredederas para conseguir el coleccionable. Guau, mirá, hay momias acá. Cayó re tiesa. Anda a cagar. Hace rato que no usaba el cuatro brazos. Lo dejé ahí tirado al pobre. Peleamos contra un mago medio raro. Comí tornado, pa. Y luego de vencerlo, hacemos el bailecito de la victoria. Lo tenía poseído fantasmático. Ahora tenemos el tornado, pero de fuego. Bien. Dale loco, no sube más este ascensor. Se rebubbió. Apareció Frankenstein. Comí tornado. Me acabo de enterar que este juego tiene cooperativo. ¿Se viene? Vámonos, pibe. Atravesé todo el edificio. Ahora Bilgax le da un fragmento de Bombetrix al fantasma este. Y se viene, peleita. Ah, tenemos que abrir la cortina. Y se le sale el espíritu. Ok, ok. Lo sacamos. Y abrimos la cosa esta. Bien. No me convence que sea inmortal el Frankenstein. Y que sí o sí tengamos que pegarle al que está poseído. No, esta parte es horrible. Los puzzles más toscos del juego. Mirá, boludo. La empuja en el aire, Dios mío. Me estoy aburriendo. Al fin. Lo cagamos a piña. Y pa casa. ¿Qué son estos países? No conozco ninguno. Bueno, acá está Paraguay. Me está tentando. Lo tengo que probar sí o sí. Bueno. No esperaba otra cosa igual. ¿Cómo? 3, 1, 4, 2, este. Ahí. Y ahí ya estamos. Facilito. Doctor ánimo. Doctor ánimo. Las animaciones re duras, amigo. ¿Por qué? Rotísimo ese combo. Nos enfrentamos al hombre abeja. Y le damos con el cuatro brazos. Un oso de diamante. Che, yo quiero usar al diamante. No me dejas, te juego de mierda. Para eso, que le cambien el nombre y le pongan Ben 5. Si solo nos dejas 5 PJs para elegir. Pará, boludo. ¿Dónde me llevas? ¿A mí o al fondo le pusieron menos ganas? Mira eso. Horrible. ¿Por qué llevamos la casa rodante hasta ahí, no? Encontramos a Wem. Y tenemos que pelear con el doctor ánimo. Doctor ánimo. Lo tornadeamos. Lo tiramos del edificio. Bien. Chau chau. Nos vemos. Abrazo de primos. Me llevo raro. Pero mirá las estadísticas que tiene este. Es un mini jefe. Igual con Cannonball lo sentamos. Buah, como pega ese ataque a miedo. La estás re viviendo. Alto o qué. No sé ni cómo hice eso. No sé ni cómo hice eso. Qué roto está el PJ este. Pero si los calé. Qué mentira. Yo soy de fuego. No me debería quemar, ¿no? Ah, que me empuja. Ok, ok. Guau. Lo mandé a volar. Vencemos a un jefe de relleno. Y llegamos a la nave de Star Wars. Nos encontramos con Vilgax. En una pelea. Que no me gustó mucho, ok. Estaba medio abuviada. Las cinemáticas sí me gustan. Más la del final, cuando los pulsamos de la nave. Pero en general se me hizo un poco extraña. No sé. Escapamos de ahí y terminamos el juego. No, quedó chupilota. El mapa completo. Hay unos extras también. En donde podemos ver los bocetos de PJs que no añadieron al juego. Hijos de pup. Pero está la mejor animación. Vamos. Tiene un 63 de puntuación en Metacritic. Y un 7,4 en crítica de usuarios. A ver. ¿El juego cumple? Sí. Te deja usar un par de aliens. Pelear con algún que otro jefe de la serie. Y ya está. No hay más. Los escenarios son muy repetitivos. Y la mecánica del juego también es bastante simple. Aún así me gustó. Yo creo que le pondría entre un 6 y un 7. Espero les haya gustado el video. Si tienen otro juego de Play 2 que quieren que pruebe, pueden ponerlo por los comentarios. Les invito a suscribirse al canal. Y ahora sí, nos vemos.